y como siempre, su interés en cubrir nuestros eventos. Y por supuesto, rodeados de semejante talento, no podemos estar más emocionados de lo que ya estamos. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos a cada quien? Sí, ¿verdad? Empezamos al extremo derecho, bueno, derecho actor, de Miss Buck. Ella es nuestra coreógrafa asociada. Carmen Bravo, es nuestra directora. Manu Cota, haciendo el papel de Vlad Popó. Adriana D'Avila, haciendo a Pani. Lynn Lawrence, la letrista de todas las canciones de nuestra canción. Stephen Larkin, es el compositor de toda la obra. Y la semana de razas, nuestra emperatriz y viuda. Carlos Quezada, mi hijo amigo de la casa. Haciendo a Gret. Gloria Tova, Belián Tensilili. Mujer Gilberto, servidor. Julieta González. Y nuestro supervisor musical, Berhard Fock. ¿Qué emoción tener aquí a los autores? Eso es realmente para Ripley. La verdad, para Ripley estamos muy honrados. Pero eso es honor, yo quiero. Ahorita, autores, de fantastic tiempo. Así es que, Marco, tú dices, vamos a preguntas. Sí, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este lado? Sí, hola, ¿qué tal? De su lado izquierdo, soy Lalo González, de Grupo Asir. Felicidades por esta gran producción. Me gustaría preguntar acerca de este talento enorme que tenemos sobre el escenario. Grandes voces, grandes actuaciones, nombres que llenan la marquesina por su talento. Hay muchas veces que a lo mejor el público, no sé, está una parte del público acostumbrado a leer estos nombres de las superestrellas, el pop y tal. Y no se necesita más que el talento, justamente, para poder llenar la marquesina. ¿Qué opinan de esto, de es de verdad un semillero de talento lo que hay ahí? Con mucho gusto te la contesto. Yo voy a ahorita a decir, Julián, mira, hace 27 años que empezó esta aventura de Ocesa. Y nos prometimos desde el primer día que nuestros repartos iban a estar configurados por la gente que tuviera el talento para ocupar los papeles. Y digo con mucho orgullo que después de 27 años hemos cumplido cabalmente esa promesa. Cada vez que hacemos una audición para un musical nuevo, partimos de cero. Es volver a empezar y la gente que entra al salón a audicionar se tiene que ganar su papel con su trabajo, con su talento, con su disponibilidad, con su actitud. Hay muchas cosas que nosotros tomamos en cuenta para ir contratando a los actores. Y con mucho orgullo podemos decir que de este escenario, de los escenarios de Ocesa Teatro, han salido muchísimas estrellas hoy en día que incluso son estrellas a nivel mundial. Y eso es el resultado de esta fórmula, apoyar al talento. Y no podemos estar más orgullosos del reparto que tenemos con Irassema, que también empezó con nosotros siendo una jovencitititita y ahora hace papel de una anciana. El papel de una anciana, pero para estar muy lejos de serlo. Y es una gran estrella, por supuesto. Y todos estos talentos que están aquí reunidos, esos tienen un calibre realmente de nivel internacional. Yo quisiera nada más pasarles un poco la palabra a nuestro tipo creativo. Guys, the reporter is asking about the talent that we have here on stage tonight. And even though they don't have like the big cinema names or movies or TV, they shine for their own talent. So Morris has been explaining everyone that Ocesa has always bet for the talent since we started doing the musicals and nobody can say best than you that have chosen them and that have worked with them through this whole process. Well, I think I am only so incredibly proud of them. It's been one of the most beautiful journeys you can imagine. This group of people and the other ones backstage, they're so humble and so eager to work and so happy to work. Hold on, hold on, hold on, hold on, let me trust that. Lo que ella está explicando es que ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un camino que no le había tocado vivir en ningún otro lado. Todos están llenos de talento, llenos de ganas de estar en el escenario. Tanto los que están aquí como el talento también que nos ayuda a avanzar las obras y que están detrás y los swings y los covers que todavía no alcanzan a subir ha sido un camino maravilloso. No egos, just working hard and loving the play and trying to raise the bar every day and get better and better. No ha habido egos que se interpongan, simplemente quieren dejar una huella muy alta para todo lo que siga y aman la obra y continúan a trabajar más y más cada vez. I just have to mention that all of these people up here are triple threats. That means they do the acting, the singing and the dancing. So when we're auditioning for people, they might score very high on one thing but then lower on another. So the people that we've chosen are really, exceptionally talented. Lo que Denise les quiere comentar también es que todos esta compañía tiene los tres talentos, cantan, bailan y actúan. Y es difícil, de verdad, es difícil encontrar en una compañía, lo hemos vivido, llevamos 26 años haciendo esto. No empezamos así, no empezamos en este mismo lugar. Había gente que podía actuar, había gente que podía cantar. En algunas ocasiones los bailarines no cantaban, tenemos que tener cantantes de cabina. Pero hemos llegado ya a un momento en donde nuestros actores, en fin, todo el talento que está allá afuera está súper preparado y están aquí haciendo y dándolo todo. Gracias, Santa. Dice que está muy sorprendido que este talento, estas estrellas que están aquí ahora, si no han sido estrellas todavía, empiezan a ser estrellas esta misma noche. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí y felicidades Puerto Musical. Montserrat, Paulderrama, de MBS 102.5. Quisiera preguntarte, Morris, cómo es que fue el proceso creativo de la atmósfera y de los escenarios ahora que estamos viendo con tanta tecnología. Es impresionante. Mira, la verdad del asunto es que no había cumplido un proceso como este. De verdad, este ha sido el proceso más amoroso, más encantador desde el primer día, desde el primer instante que empezamos a ensayar todo afluido de una manera mágica. Ahora ya lo puedo decir porque uno se vuelve muy supersticioso en el teatro y luego no dices nada porque apenas lo dices pasan cosas malas. Pero como ya estrenamos esta noche, el proceso ha sido mágico. Realmente la atmósfera que se ha creado entre todo el equipo de trabajo es algo sin paramornos. Yo no recuerdo haber vivido un proceso como este. Entonces, ojalá que eso se transmita al público y no puede ser mejor experiencia que la que hemos vivido. Hay una cosa muy importante. Obviamente usamos muchísima tecnología porque el teatro, el mundo de hoy, nos exige avanzar tecnológicamente. En este caso, nunca he visto la tecnología aplicada en el teatro mejor porque el problema de la tecnología es que muchas veces puede comerse al espectáculo, a la obra, a la temática y desaparecer todo lo demás porque es muy fácil. Y aquí todo está puesto al servicio de la historia, al servicio del espectáculo, con un talento, con una genialidad. El equipo creativo es maravilloso. Don Holder es verdad. Ustedes no lo saben, pero nuestro iluminador se llama Don Holder. Es un señor que ha ganado tonis, que tiene una carrera impresionante, que es de los mejores iluminadores teatrales del mundo. Y aquí ha estado los últimos días pinceleando cada milímetro y cuidando porque la obra busca muchísimo. Les recomiendo mucho ahora que la vean, que se fijen mucho en la iluminación. Que además de todas las virtudes que tiene este espectáculo, la iluminación es una cosa que se corta la respiración. Y así está cuidado todo, toda la tecnología al servicio de Anastasia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Desnudo izquierdo. La Nicina Andrés acá, del periódico Excel. Sí, muchas gracias. Me gustaría preguntarle, Morris, acerca justo también de la tecnología. Me parece que es una tendencia ahora en el teatro combinar un poco lo teatral y hacer proyecciones. ¿Cómo también consideran que esto está enriqueciendo justo al teatro como tal? Y a los actores, al elenco, si me pudieran contar un poquito acerca, nos pudieran contar del mayor desafío que han tenido al interpretar a cada uno de esos personajes. Bueno, en ese respecto, el uso de la tecnología, creo que ya lo respondí. Yo he sentado viendo los ensayos, muchas veces me olvido que tenemos una pantalla y me he preguntado, ¿de dónde salió eso? Porque es tan maravilloso, tan magistral, que lo ves corpóreo. Está muy bien hecho. Voy a volver a actuar eso. Hola, Nancy. Qué gusto verte. Ahí me emociona. Bueno, en mi caso particular, creo que es algo que no debería ser un reto porque es algo que tendría que estar inherente en cualquier actuación, pero es algo que aquí siempre se nos ha exigido y que creo que va a ser el reto del resto de la temporada, que es la honestidad, 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 transparencia y honestidad al momento de cualquier ejecución. y creo que en lo personal la honestidad requiere vulnerabilidad. Entonces, para mí el proceso fue como rompo esta vulnerabilidad, como la amplio para poder ser cada vez más honesta y transparente para ustedes. Eso, en mi parte. Hola, buenas tardes, Carlos Quesada. Efectivamente, yo creo que uno de los retos más importantes que vivimos es mantener esta buena energía, este buen compañerismo que tenemos entre toda la compañía y así mismo siempre hablar con la verdad y tener el respeto sobre todo al público, porque el público va a ver esta obra una vez y tenemos que ser capaces de presentar esta obra como si fuera la primera vez, cada función. Entonces, esa es parte de, hablando de mi parte de la responsabilidad que tengo para con ustedes y para todo el público y pues mantener esta obra totalmente cálida, con total honestidad y con mucho amor. Muchas gracias. Gracias, Iras, siempre te razas. Como ya dijeron mis amigos y compañeros de escena, creo que el reto más importante está en darlo todo, darlo siempre nuevo día tras día en el escenario. Pero no nada más con la audiencia, también con nosotros mismos, también con la compañía teatral, unos con otros. No perder ese amor, esa frescura que tenemos desde que nos conocimos en el primer ensayo. Por hablar de la emperatriz, para mí el reto principal del personaje está en mantener ese subibaja de emociones en el cual ella se encuentra, ya que se siente todo el tiempo decepcionada de no encontrar su eterna búsqueda, a su anastasia, y la esperanza, la esperanza que nunca muere. Entonces, ese subibaja, ese es para mí el principal reto. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Corta. Yo quisiera decirles que he tenido como muchos retos que enfrentar en esta producción, pero la verdad es que no, porque trabajar con estos productores es sumamente fácil. Trabajar con esta dirección es sumamente fácil. Estos compañeros maravillosos que yo tengo, que basta con verlos a los ojos y uno conecta y siente, es fácil. Durante los ensayos yo me sorprendía mucho porque desde el día uno yo empezaba a ver las escenas y empezaba a llorar con las canciones y las escenas de mis compañeros. Entonces, eso hace que el trabajo sea muy fácil. Gracias al cielo, a los dioses del teatro, a lo que ustedes quieran creer, estamos cobijados por un gran equipo que nos hacen el trabajo fácil. ¿Cuál es nuestro mayor reto? Creo que conservarlo y que todas las noches logremos contar la historia que queremos que llegue al público. Pero muchas gracias, es fácil. Hola, mi nombre es Javier Manente, interpreto a Dimitri. Creo que ya se dijo todo. Para mí, el mayor reto fue estar a la altura de mis compañeros. La verdad, son unos compañeros increíbles. Me inspiraban cada ensayo y cada función. Ya, voy a llorar. Y eso, quiero estar a la altura de ustedes y de lo que se merece el público mexicano. Mariana Dávila, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, todas las anteriores un poco de lo que dijeron mis compañeros. Porque justamente ha sido un proceso en el que nos hemos sentido muy acompañados y muy guiados de manera muy sencilla y muy orgánica gracias a nuestros directores. Y justo creo que el reto más importante va a ser mantener el ritmo y el rigor que hemos construido hasta ahora. Ha sido bastante sencillo congeniar y crear química no solamente nosotros seis, sino con el ensamble que también son extremadamente talentosos y por sí solo son estrellas. Y creo que ese va a ser el mayor reto, Como mantener el show fresco y en el mejor nivel los siete días de la semana. Buenas tardes desde el lado. Ricardo Gutiérrez para Hola Xerradio. Bueno, ya nos hablamos un poquito de los retos que forma cada personaje como personas. Ahora, qué representa para ustedes formar parte de esta obra tan prestigiosa y un poquito de lo técnico saber sobre los vestuarios. Se ve muy bien hecho cuántos se utilizan y el tiempo entre cambio y cambio. Esas son muchas preguntas. Los cambios de la historia son muy rápidos. Tenemos justo como un chiste local backstage de decir que es cambios rápidos del musical porque tanto primer acto tenemos un equipo de vestuaristas que están al pendiente porque son cambios muy veloces que sin ellos de verdad no habría manera de salir a escena. Creo que es importante verles esa visibilidad a los vestuaristas que están como al pie del cañón para lograr esa visibilidad. Digo, estos cambios rápidos. Y bueno, sobre el reto que lo que representa para mí pues sin duda es la responsabilidad más grande que he tenido en mi carrera y un honor y un sueño más grande cumplido hasta hoy que espero honrarlo noche tras noche y poder dar lo mejor de mí y todas las funciones. Hola, ¿qué tal? Sergio Rojas de México Travel Channel. Qué gusto saludarnos Julieta, Morris, todo el talento, todo el equipo. Quisiera también un poco acerca de esta pregunta ya que nos llevan de la revolución rusa a Francia todo el glamour. ¿Cuánto talento hay en el escenario durante toda la obra de vestuario que también utiliza peluca, que cambian zapatos? Porque lo vemos ipso facto nosotros. Ayer lo descubrimos y yo quedé embobado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, quisiera saber acerca de las letras de las canciones qué tan difícil fue la adaptación al español de México. No a latín, es de México. Bueno, yo te contesto la primera parte y la de segunda Julián. Mira, la verdad del asunto es que me interesa responder esa pregunta porque hay que hacer un reconocimiento a toda la gente que trabaja aquí backstage, como decimos, atrás de escena. Tenemos un equipo talentoso, entregado, apasionado. Cada uno de los que trabaja aquí aman realmente lo que están haciendo. nos estaremos muchas horas si les explicamos uno por uno porque es un equipo enorme, pero ciertamente el equipo de vestuario hay que rendirles un homenaje en vida. El vestuario es súper sofisticado, funciona de una manera maravillosa. Me río porque al principio cuando empezamos con esto, nada más el departamento de vestuario era toda una producción de tiempo completo y gracias a Dios con el aprendizaje de los años nuestro departamento de vestuario que dirige que novedad Petipié es genial, es extraordinario y no podemos estar más bendecidos de lo que estamos al igual que todos los demás departamentos. Aquí todo el mundo trabaja como hormiguita los restos del tiempo cuidando hasta el último detalle y eso es lo que ven ustedes en escena. Es el resultado del esfuerzo de toda esa gente que yo no sé cómo decir, considero que Anastasia está cerca de la perfección y está cerca de la perfección no por casualidad sino por el trabajo de todo este equipo humano que es fantástico y a quienes les agradecemos a todos y cada uno cada ingrano y funciona aquí a la perfección. Jaime Matarredona por supuesto que es nuestro supervisor general de producción todo el equipo es un equipazo de trabajo de calibre mundial sin lugar a dudas lo podemos poner a competir con cualquier teto del mundo y ganamos. Y el otro era la traducción buena. Lynn, ¿quieres hablar un poco sobre tu proceso de escribir las letras para este musical y cómo transferir el rostro a la bolshevik rostro y todas las las elecciones que tuvieron que hacer con eso. Hola a todos. Anastasia ha sido traducido a cerca de 38 idiomas desde que la primera que se hizo como un filme. Anastasia fue traducida ya a casi 38 idiomas desde que se convirtió en una película. Ellos dos originaron la escritura del musical y la escritura de la partitura desde la película animada. y como el lyricista me ha quedado durante estos muchos años de overseer a lot de diferentes traducciones porque el show ha estado todo el mundo desde Broadway y desde que era un filme. Como escritora de las letras como letrista de todas estas canciones a ella le toca supervisar las traducciones que se han hecho desde la película y de las producciones que arrancaron después del estreno Broadway. Y una de las hermosas de esta show es que el material que es la legend de Anastasia que es una legend muy romántica que es una en todo el mundo que la gente ha estado enamoradas por años una de las hermosas es que es muy poética y cuando algo es muy poética se lenta a lyricistas para convertirse en canciones. Dice que tiene la fortuna de que el material de base de Anastasia es una historia hermosa una historia romántica un mito que se ha contado a lo largo de generaciones y que para ella ha sido muy sencillo escribir las letras de estas canciones y que llaman al corazón de casi todo el mundo. There's the romantic Russian history of the glorious Romanov court and those clothes that you see and the glamour of those days there's the passion and the fire of a revolution there's the grim reality of the new Russia and then there's the adventure of escaping from that world to beautiful Paris in the 20s and at the center of it all is romance so I think you can all write a musical about that the material is very very rich. El material es súper rico toda esta historia que les hemos contado pasa desde lo sofisticado y lo impresionante de la Rusia zarista hasta todo lo innovador que fue en su momento la revolución rusa toda la pasión que provocó y después toda la aventura del París de los años 20s que era también esa apertura a la modernidad ese inicio de siglo esa locura de los los locos 20s y que entonces escribir un musical a partir de ese material ha sido realmente muy sencillo y que es que dice que dice que dice que dice que dice que dice muy feliz que aquí en México esto es la más extraordinaria producción y lo que es bonito en este theater la compañía la casta es world-class de todos esos 38 languages esta casta es tan estelar es un placer y bueno para finalizar dice que ha sido una experiencia extraordinaria estar en México le encanta cómo se ve esta producción en particular en este teatro con un elenco que le parece que de los 38 idiomas en los que se ha hecho para ella ha sido uno de los mejores estar en México ha sido una de sus mejores experiencias rodeada de todo este talento thank you for being here de este lado buenas tardes mi nombre es Carolina Figuera de más formas tengo una pregunta en específico para Mariana vi que pusiste una historia de hace 5 años y me gustaría saber cuántas veces audicionaste para Anastasia y la otra es para las directoras me gustaría saber qué opinan de trabajar con talento mexicano gracias bueno sí justo hace 4 años hicieron la primera convocatoria para este show desafortunadamente no se pudo realizar en ese momento yo vine a audicionar todavía aquí en Monterrey yo soy de Monterrey tengo 3 años y me desviendo aquí vine a audicionar me cortaron en el primer filtro pero seguí preparándome tomando clases en algún momento tomé la decisión de la loca decisión de venir a vivirme acá renunciar a mi trabajo y a intentar como dedicarme a esto full time y pues después de ese trabajo vuelvo a audicionar cuando sale la convocatoria a mediados del año pasado y creo que ahora que lo veo en retrospectiva no hay manera en la que yo hace 4 años hubiera podido estar en este escenario haciendo lo que ahorita se me exigió en el proceso de una manera muy amorosa y amable creo que justo gracias por preguntar esto creo que no me considero ejemplo de nada pero como que verlo en retrospectiva digo ok cada esfuerzo y cada momento en que uno le dedica a esto tiene eventualmente su recompensa y justo ha sido un viaje muy lindo que me han empezado a escribir como artistas que también quieren empezar a dedicar a esto o están estudiando y justo mi mensaje es como ese de seguirse preparando porque eventualmente llega la oportunidad y si no aprovechaste el tiempo pues se te pasa la oportunidad entonces estudiar y prepararse lo más posible aprender no se deja nunca de aprender y pues nada eso supongo gracias she also wants to know the mic to Carlin and Denise and then to Bernhard which has been your experience like living these two months in Mexico among Mexicans and among the Mexican talent they don't know how good they are no saben que tan buenos son ellos mismos no lo saben they're very humble really very humble and son muy humildes and they don't realize that their level is really very high and we can compare because we work in a lot of countries in the world no se dan cuenta del tamaño de su talento nosotros lo podemos ver porque hemos trabajado en todo el mundo y podemos hacer el comparativo con otros países but we quite love that they have this humble attitude so thank you for that guys I will say the same thing but I'll add their humor we have had such a great time musically this is the first cast sitting here where I felt like we won't have any vocal problems it's really hard to sing it's very specific and usually it takes a lot of work to make that happen but they came with so much talent and it was a really easy work for me and the other thing is just pasión y corazón bueno dice que esta es una partitura muy difícil generalmente toma mucho tiempo que llevar al elenco al lugar donde la partitura exige y en este caso llegaron con un talento de tal tamaño que se dio cuenta de inmediato que no iba a ser no le iba a costar tanto trabajo y que el trabajo fluyó de manera sencilla Morris, Julieta el resto del equipo muchas gracias por su tiempo no sé si quieran compartir algo más para finalizar con la prensa si voy a compartirle solamente una cosa todos nuestros artistas aquí son excelentes por supuesto pero voy a hablar de Carlos Quisada hoy porque quiero hablar de Carlos Quisada miren Carlos trabajó con nosotros primero en el Rey León después en los Miserables siendo cover de los papeles estelares cuando uno ve el programa actor cover muchas veces no se entiende lo que eso significa el cover es el que salva la temporada y Carlos en esas dos temporadas salvó literalmente las dos temporadas tanto del Rey León como de los Miserables interpretó los roles estelares infinidad de veces y nada nos da más gusto que hoy tú tengas el papel titular Carlos lo tienes más que merecido y te felicitamos gracias y muy gracias el programa respeto el de hoy el de hoy sí sé que todo el enfoque es siempre para las personas en la escena y los costos pero hay personas al lado de la escena y creo que eso es muy especial en ese show es un gran orquesta play live no hay trácas pre-recorded cosas cada noche es como un concerto o como una real opera con un conductor fabuloso y un orquesta fabuloso que juega como un orquesta clásico. Hay un concierto en este foso de orquesta y de verdad si se pueden asomar cuando terminemos a ver todo lo que está puesto ahí se van a dar cuenta del talento de músicos que hay allá todas las noches es un concierto, es casi abrir una ópera. Steven, do you want to say something about that problem? Yes, the thing that I've devoted my life to is the musical theater. And one of the reasons I did that and I continue to do it and I am moved by it is that it is about getting a group of people together in an audience, on the stage, in the pit to create music, to share emotions, to share joy, to share hope, and to share who we are. Un elemento vivo, no es algo que está grabado, no es algo que podemos, de lo cual podemos hacer streaming, no lo tenemos en un cassette. Esto sucede todas las noches y es un intercambio que la gente que está en el escenario hace con ustedes, les entrega y ustedes regresan otra parte de ese gozo de regreso. Esto es un acto humano todas las noches y él quiere compartir que ojalá mucha gente pueda ver esto y ser partícipe de ese intercambio humano que nos hace seguir andando después de este periodo de hibernación. Muchas gracias, les agradecemos a todos su presencia. Gracias. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Vamos a vernos. Voy4me.com, un lugar para ti, un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio. Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo. Noticias del medio LGBT. Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay Queremos ser un lugar para ti Boy4Me www.boy4me.com Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete